Muchas gracias. En la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Cámara de Diputados se refiere al tema del diálogo en el Departamento de Santa Cruz. Escuchamos lo que dice la autoridad. ...en Santa Cruz puedan estar sacrificándose de la forma como lo están haciendo. ¿Qué sabe de este diálogo, Presidente? ¿Es posible que se puedan reunir esta tarde en Santa Cruz? Bueno, no. En este momento tenemos conocimiento que sí están haciendo una evaluación en el órgano ejecutivo y seguramente ya ellos darán a conocer ya la hora y el lugar donde se va a realizar este diálogo. Por el momento no tenemos con claridad exactamente dónde se va a llevar ni a qué hora, pero estamos seguros que están haciendo una evaluación. ¿Para un diálogo sin condiciones, Presidente, debería ser sin cerco, sin paro? Por supuesto, en este momento la población está sufriendo, y la gran mayoría. En ese sentido creemos que lo mejor sería que en este momento levanten el paro y se instale la mesa de diálogo para que de esa manera se pueda ir resolviendo rápidamente. Por lo menos para nosotros ya está claro, hay una línea que se ha tomado en el encuentro de más de 300 autoridades electas de los municipios y los ocho gobernadores, más los sectores. Ya se han reunido y por lo tanto ya existe un acuerdo nacional. Entonces, sobre esa base es posible que se pueda hacer alguna modificación y ya eso seguramente se basará en función al diálogo. Pero en este momento lo más importante es resolver y que se levante el paro y de esta manera ya las familias no puedan seguir sufriendo.